Vamos a empezar a bailar, mira que bonito ritmo, escucha el sabor a tu sobrado Chécate que bonito empieza esta grabación, chécate que bonito suenan los órganos Esto es algo bonito del Ecuador, la mitad del mundo, el ombligo del mundo Que se sienta el sabor, el frío Martín Carrera ¡Súbale! Estamos pancheando con la rumba, rumba pancheando Y escucha como comienza, ahora pon el ritmo, pon ese sabor ¡Ven! La gente de marquita a Zaragoza, toma la baile, toma la cosa Y ganar el peprino, chupas o disparas, echa ese brazo ¡Ahí va! Llorando se fue, y cada regresará Dedícaselo a tenis caras, tú no chumbis ¡Vale! Este es el sonido mancho Esta es la presencia de la rumba caliente Llegó por nuestro cuarto país ¡Súbale! Ya llegó mi mujer A mí te culpo acá Le pones un besote ¡Adiós! 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 Para Polvo Casca A la zona escolar porque toca rato Y Mario Paco Y hablando estará Para Jackie Y Plankita Ellas juntas son mi mamita ¡Llegó mi compaixa en cejas! ¡Y grotes! ¡Extranas! ¡Llegó un saludo! ¡Desde la camina de Pepito! ¡Desde la camina de su amigo Pancho! ¡Adiós! ¡Adiós! Más de los sabrosos al vecino de la Arpita Zaragoza, donde se baila, se goza, y hay muchachita sabrosa, para chicas de barrientos, Omar, Yair, el Charlie, el Pablo Calavera, ya nos acompañan mis lindas, las frases, que come a cada uno, y carnal en el sur, mira que bonito comienza. Más de los sabrosos al vecino de la Arpita Zaragoza, ya nos acompañan mis lindas, las frases, que come a cada uno, y carnal en el sur, mira que bonito comienza.